¿Y el día que llegaron? Ah, yo no dormí todo el día, 24 horas no había dormido Y cuando vine a sentir, qué pesadez Y me quedo esa pesadez, yo ya no trabajo Ya le quedó la huevonería Como que queda esa huevonería Como que quedó esa huevonería en mí No, ya la llevabas de acá No, de verdad, eso fue Eso ya lo andas incluido No, 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 ahora sí me ha hecho trabajador, no sé por qué Sí me han felicitado Hasta con sarcasmo lo dice No, de verdad, de verdad Ahora sí me han felicitado Y dijo el viejo, este diablo se merece un buen aguinaldo Ah, pues Ya te lo vio uno, la idea de allá Sí, ya lo vio Fue gratis, con los gastos pagados Ah, sí, espérate, te voy a decir sí, sí Sí, hombre Bueno, voy a ir a ver ahí además gente Porque ya lo vine a interrumpir, solo hablando de chicas Ustedes Ah, mire, como lo viste a ver Jalenle la oreja, oiga Bueno, pues ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues ya ¿Cómo estamos? Tranquilo aquí Tranquilón Esperando la comida No, hombre, ya vamos a pasar, ya faltan poquitos, mira a ver Ya poquitos faltan Ah, yo puedo dejarme con el... ¿Ah? Con mi volado ahí ¿A dónde usted? ¿Con cuál volado? ¿Con cuál volado? ¿Con cuál volado? No, hombre, usted haga fila ahí No hay problema ¿Y entonces, pues? ¿Después de aquí? ¿Para dónde? ¿Ah? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Ah? ¿Aquí vos? No, yo para la casa Ah, pues yo también Ah, va, va, está bien ¿Sí, para la casa va usted? Sí ¿Ahorita? Ah, mandilón Ahorita agárralo aquí, mire, porque... Ah, me dije descuida, este muchachón, escapa ¿Usted no va? No, yo no, yo tengo que ir a ordeñar ¿Ah? Tengo que ir a ordeñar a la casa Pero habla como hombre, pues No puedo ahorita Ah, ya estoy desarrollando por eso Ah, ya está desarrollando, está el pichón, pichón Está bien, está bien, pues, va, pues Va, pues, bendiciones Va, pues Bueno, los niños ya están terminando de pasar ¿Qué? Los niños ya están terminando de pasar, así que... ¿Ustedes tienen hambre ya? Las personas adultos Púrense, pues ya van a comer Mayores O sea, señores de tercera edad, pues Señores de tercera edad, adultos mayores Adultos mayores O sea, así como la Lidia, pues, ya viejito, vaya, para que entienda Pobre Lidia Pobre viejito, como la Lidia Ey, viejo ¿Ah? ¿Usted va en la fila esa, ve? Adultos mayores ¿Ah? Mayores de... ¿Cuántos años tiene? 25 Ah, papé, no, 25 tiene Mayores de 60 años Ahí, el que está entregando los platos Los meros, meros ¿Qué pasa, chepum? Todo tranquilo ¿Cómo estamos, brother? Esto es los meros, meros de aquí ¿Qué vida, va? Mayores de 60 años Ey, después de regalo Usted la grama Usted tiene que acomodar también en ella, va? Ah, pues sí Ahí está Ahí, ¿cómo estamos, pues? ¿Qué no iba a subir a bailar, pues? Ah, bien, hijo Yo espero lo bueno, ya ¿Ah? Por eso ¿Reto quiere? Ah, ahorita vamos a decidir un reto, va ¿Qué pasecito va a hacer ahí? ¿Un bailecito ahí? Este pasecito Eso Ajá Claro Por eso Claro Hay que estar despierto Como el viento Claro Hacer el paso también, pues Este bote lo hace hacer Pero cuando anda bien Ya lo he hecho ya No, pues por eso No, tranquilo allí Saluditos Yo sé que me van a ver muchos amigos en las redes sociales Ah, mal de salud Yo soy Don R15 Los saluda Con todo respeto y cariño Y les deseo una feliz navidad Y un plazo de año nuevo Y aquí andamos, hermano La calaca no me ha querido llevar Jajajaja Por eso, pues El mero, mero El mero, eh Ey, ¿y vos, pues? No, no ¿Volviste? Oye, ¿ya estaba trabajando aquí? No, no ¿Pero que vos andabas por allá, va? Ah, está bien, está bien ¿Y el mero, mero, qué dice, pues? ¿Dónde lo se ponen en la sombra? Ah, ya me imagino En qué sombra Ey, le huele a la reto, todo el bicho, va De volada Ahí estamos De volada, de rebuca Está bien, hombre Ah, ¿a qué le huele a la reata, chipe? No ¿A qué le huele a la reata? Ah, no, no Sí le huele a la reata al trabajo Sí, aunque no lo creas ¿Qué pasó? Ey, vayas en la fila, mero ¿No la vas a comer vos, pues? De verdad, de verdad Sí, hombre Ey, puso Que aquí el que se levanta le roban la soda Sí, sí ¡Ven, ven! ¡Joqui! ¿No quisiste comida, pues? Sí, pero lo hicieron Bien, va, anda, ya Mira, ve ¿Cuántos años tenés, pues? ¿Cuántos años tenés? 15 Ah, es cierto, va Anda a pedir comida Vaya, vaya Mire, usted hubiera ido Usted con el niño, mire, ve Rápido, le van a dar Ok Ahora sí ya pueden pasar Yo quería la otra coca Chiquita, fila La tela allá ¿Qué te valga vos? Está mojando ¿Dónde están? Piquita, fila La chiquita, fila Está allá Piquita Pedírsela Provecho para todos Alguien, pedírsela por ahí Ya vamos a traer, ya vamos a ustedes Siéndense Precomendación Yo voy a mandar una para acá Ustedes tengan aquí esta Sí, miren Para que digan que se tomaron otra Oigan También por allá tenemos gente Mire Miren, ve Esto está lleno, señores y señores Esto está lleno Eso le gusta, ve ¿Qué? ¿Qué pasa primero? No Ajá, qué pasa ¿Qué pasa? La chicha que había hecho Nomás la llena ¿Y qué no? ¿Quién te pongo otra? Este tipo me la trajo Ah, y que ¿Qué pedimos? Le decimos que viene No va a comer Es que el tipo me la trajo Pero él fue a pedirla Ah Va Lidia Pero él solo me trajo Camarones, arroz chico A ver qué hay ¿Joder se trajo? Pero anda vos Chicharrones Chicharrones no hay Bien, culito Chicharrones y lo que hizo mi mami Ah Como haciendo esto Sí, después Tal vez queda Tal vez Aunque siempre no ha quedado nada Sí, pero la vez pasada Comió otra tira Ah, bueno, bueno Tal vez sí Ah, salida Que tal Bueno, pues aquí Miren Ya está comiendo Come bastante Y no vas a ir a pedir comida ¿Qué te pasó? Es que no tengo mucha hambre Vos pena anda Fíjate Va que pena anda Va que sí Cuando te delatan los cheros Que venga va Cuando la delatan los cheros Anda, no seas así O querés que te pare yo Vámonos Vámonos Vamos, vamos a la fila Allá ve Para allá Vámonos Allá ve Haga fila Aquí ve Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Te voy a carrilar Para allá Para allá Ahí, ahí ve Haga fila Aquí, ahí Ey Cuando tus hacheros te delatan Vaya, ahí haga fila Mire, ve Nah, ¿qué es eso? ¿Ah? No quería ¿Va que no quería? Ey Aquí el hombre No quería No quería ¿Va que no quería? ¿Y cuál es la pena? No tenía Solo un millón de personas Te van a ver Nada más Nada más Sí Y un montón de sanicidios Que te ven Ven este canal Dale like Sigan el canal Diga ahí Sigan a El Salvador 4K Eso ¿Y usted? Un saludito allí Para los que te estoy Un saludo allí Esto va ¿Y qué dice Felipe? Ey, qué guapo Anda Felipe Ey ¿Qué le parece? Mire Le presento ahí Una amiga ahí Mía ¿Qué dice? Tíralo un besito allí ¿Por qué? Un piropo Un piropo Venga Tíralo Párese aquí Un piropo Venga aquí Tíralo un piropo ¿Qué le dieron? Si el cielo juega a papel El mar juega a tintero Nunca me cansé De decirte Lo mucho que te quiero ¡Qué guapo! Aplauso Aplauso Ey Aplaudí Pues Aplaudí Pues Sí Eso Aplaudí 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 Eso Aplauden allí También Otro Otro piropo Para ella Otro piropo Ahí para ella Cantale aquella canción Aquella Dale Cantala Dale Que te lipe Aplaudí Aplaudí Ya te olvidó Vamos mejor a llave Que tengan comida Veniste No quiero No quieres comida Al gordo Al gordo Al gordo querés No Aplaudí Bueno pues Bueno pues Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo la te pasa? ¿Ah? Ahí te pega ¿Por qué? No No Es una amiga Nada más Pero Ustedes que me están Vámonos Mejor Vámonos Él es caballeroso Él es caballeroso Estamos por respeto ¿Qué tal? Están agarrando el gatito Según él Gracias Hello Hola Hola Bendiciones Solo guapos Aquí Solo Solo La vera La vera Plaga Bueno gente Por aquí andamos Everybody let's go Que rica comida Miren Que estamos repartiendo Por aquí Hey ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Es muy bien Muy bien Gente Te espero Están en el ok Si les gustó la comida ¿No? Uy Está bueno Eso está malito ¿Saben qué nos hizo? Yo Están riquísimo Ah 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 Ya va a haber Otro va a venir a pedir Y no se lo voy a dar Porque me dijo Que no servía Dos más Pero de verdad Se lo come completito Oiga Miren Bien que no están buenos Y dos llevan Imagínense Claro Ella me dice Si están buenos Está probado Por ahí por el paladar Por ahí por el paladar De ustedes Oigan Ahí me avisan ¿Cómo vamos con los panes aquí? Bien Ya está Bien ¿Cómo van con los panes ricos? Bien 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 Bueno Pasen 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 ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Papi Boys Te veo decepcionada ¿Qué te pasa? Se está terminando A la fuerza Le estás metiendo Nada Ah ¿Y qué es? Sí Carne de res Ah Ah Esos chiles Se ven deliciosos También Está bien Está bien ¿Y esa es costilla? Sí Que rico Costilla de cerdo Gente Bueno pues gente Aquí andamos Mire Y ya me botaron Un voladito de estos Ves Venga Ni modo ¿Por qué me vas así? Esa es tu bota Como que vas a trabajar Ah Pero tú tienes los de No Estos son ¿Sabes qué son? Valenciaga Ey ¿Qué pasó? Dámelo No, no No